Ya sé muy bien por qué me estás llamando Y cómo lo hacemos, se está recortando Ya sé dónde, solo dime cuándo Es que en tu cama Se ha quedado pegado el olorcito que dejamos ayer Tú me llamas Cuando ese noves y tú que tienes no te lo haces Con la mano en la pared, bien duro pa' atrás Bien duro pa' atrás, bien duro pa' atrás Con la mano en la pared, bien duro pa' atrás Bien duro pa' atrás, bien duro pa' atrás Con la mano en la pared, bien duro pa' atrás Bien duro pa' atrás, bien duro pa' atrás Con la mano en la pared, bien duro pa' atrás Mucho wiki wiki, con mi amiga Vicky A la que le gusta grandote y no le gusta chiqui La que está bien riki Y yo soy quien el electrocuto Porque el novio que tiene se viene en tres minutos Mami muévelo, bien duro sacúdelo Acomódate mejor, que estoy entrando en calor Se está sintiendo el vapor, se está notando el sudor Pero en cuatro lo sientes mejor Y te menea, te menea solamente pa' mí A la loca de tu amiga hace rato le doy Pa' qué me dice ahora, no se sabe que soy así Y tú una bandolera esta que te conocí Y tu cama se ha quedado pegado el olorcito que dejamos ayer Tú me amas cuando ese noviesito que tiene no te lo hace Por, 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 por la mano en la pared y bien duro pa' atrás Bien duro pa' atrás, bien duro pa' atrás Y pa' eso tú no estás viendo que también tengo mis sentimientos Y me convierto en tu delirio Y te lo hago también a domicilio Y hace muy bien por qué me estás llamando Como nos hemos estado recordando Y ya sé dónde, solo dime cuándo Es que en tu cama Se ha quedado pegado el olorcito que dejamos ayer Tú me amas cuando ese noviesito que tiene no te lo hace bien Con la mano en la pared y bien duro pa' atrás Con la mano en la pared y bien duro pa' atrás Así no es quejo como es que Así no es quejo como es que Así no es quejo como es que This is the patio for you know where you are Motherfuck play, we're all RJ, la combinación que explota Patio 4 en la casa Y ahora venimos con la parte que más le gusta a la gente Mr. Polemica Queridos colegas del género Hambre y sueño es lo que ustedes tienen Ay no, ay no Se ven bonitos pero le falta talento Máquina Así no es quejo como es que Un homenaje para mi colega El Pony Yo soy de tu más cuique